Aún no te sabes el tren de Alcayao, hoy te lo enseño muy fácil Vas a hacer con un puño derecha, izquierda, arriba, los dos afuera Y vuelve para ir hacia adelante, agarra algo, pum, y haces como un golpecito, ok Derecha, izquierda, abre los dos, vuelve adelante y golpe Ahora vas a hacer un caderazo, pum, y vas a dar un giro, mientras que haces loco loco con las manos Y te pones de espalda para hacer cadera, 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 así como twerking Entonces, golpe de cadera, cruzo y giro, diciendo loco, atrás, cadera, cadera, cadera Volteas de nuevo al frente y vas a hacer caderazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco veces El quinto, agregale un poquito de pum, si quieres levantar la pierna Y hacia el frente, una onda que cruza, abre brazos, prepara, dispara, ok Entonces, gira y un, dos, tres, cuatro, cinco, cruza y prepara, dispara Vamos con todo lento Y derecha, izquierda, que abre, que junta y golpe, golpe de cadera Cruza y dice loco, mientras giro me pongo de espalda y un, dos, tres Me doy vuelta para hacer cadera, cadera, tres, cuatro, el cinco más fuerte Pum, haces adelante, prepara, dispara Un poco más rápido y mano, mano, abre, junta, golpe y cadera Que loco, nalga, 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 media vuelta y un, dos, tres, cuatro, cinco Junta, prepara, dispara A tiempo de la música y derecha, izquierda y abro junto y golpe, cadera Loco y clac, 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 giro y un, dos, tres, cuatro, cinco Al frente y pum, muy bien Y si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales si aún no lo has hecho Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye Chau